Tiene que meter el centro desde este lugar. Este... ¡Talla! ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Tras intentarlo e intentarlo, Mario, lo han conseguido. Muchas ocasiones generadas y ahí está el festejo de gol. Sí, la verdad que era imposible poder seguir teniendo tantas ocasiones y no aprovecharlo. Al final, al final, lo han logrado. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de goles.